David Lozano ha recibido el tercer premio del quinto certamen literatura en las aulas Escuela de Articulismo de la Fundación La Caixa y la Fundación Manuel Alcántara, en el que se han recibido más de 600 artículos de toda Andalucía, Ceuta y Melilla. El joven estudiante en COIN ha recibido un reconocimiento por su trabajo titulado ¿Es necesaria la censura de obras artísticas anteriores que no cumplan los estándares éticos actuales? Aunque no busque ningún contenido trascendental, ni intente hacer ningún gran cambio a la sociedad, yo creo que es muy importante porque es algo a lo que nos exponemos constantemente, especialmente en una cultura de mucha velocidad de la información. El acto de entrega de premios tuvo lugar en el patio del Museo Carmen Thyssen de Málaga y contó con la presencia de representantes institucionales y de las entidades organizadoras y los galardonados. Lo encontré una experiencia muy satisfactoria, noté muchísimo el verdadero amor por el arte y el verdadero amor por la búsqueda de la información, por la búsqueda de la opinión y de la libertad de expresarla prácticamente en todos los participantes. El proyecto Literatura en las Aulas Escuela de Articulismo arrancó en 2016 con el objetivo de incentivar la expresión escrita y el articulismo juvenil, fomentando el gusto por este género que tiene como razón de ser el ejercicio reflexivo y crítico sobre la realidad. Aunque no estoy seguro de mi futuro y me encantaría tener todas las puertas abiertas posibles, yo creo que este premio es lo que significa para mí profesionalmente un movimiento más a lo literario, ya que a partir de la escritura de esto y a partir de enfrentarme al papel en blanco, me he dado cuenta del verdadero valor que tiene y me gustaría trabajar en ello a fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos